Tiroza Me doy la gasolina Perlira 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 Tú sabes más que nadie que tú eres Tú sabes más que nadie que tú eres Lo, 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 lo Niño de la escuela si lo tienes acá Pero enséñame no tengas pena mía I'm a tell you one more time Yo te doy la gasolina Perlina 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!